En este momento con nuestra compañera Fiorella Escalante, vamos a conocer cuáles son las formas adecuadas para cuidarnos contra las diferentes variantes del COVID. Hemos escuchado muchos nombres, muchas variantes, así que vamos a tener al día en este momento la información. Y seguirán habiendo más variantes, por supuesto. Seguro que sí, el virus va a seguir mutando. Está en este momento con el doctor Marco Almería, Especialista de Salud Pública. Fiorella, bienvenida, contigo. Un saludo para ambos. Buenos días, Adriana, buenos días, Grace y buenos días, Leslie. Y también un saludo a todos los televidentes desde mañana. Claro que sí, Adrenita. Precisamente sobre este tema tan importante como son las nuevas variantes y las medidas de prevención y la manera en cómo tenemos que cuidarnos frente al COVID, tenemos al doctor Marco Almería, quien nos va a brindar un poco acerca de esta información. Doctor, buenos días y bienvenida de mañana. Adriana, Grace, buenos días. Buenos días a todo el público que nos ve. Ya se acaba el 2021 y el mundo no deja de estar preocupado por el coronavirus, pero más por las nuevas variantes que van apareciendo. O sea, a la variante de la Delta, la Delta Plus, ahora se agrega el Omicron y nosotros, nada nos garantiza que pueda seguir apareciendo nuevas variantes de preocupación que tienen otras características, como por ejemplo, más infecciosidad, más virulencia y esto puede provocar, en el caso peruano, la tercera ola con más hospitalizados y más muertes. Eso nos preocupa al mundo médico, pero también al planeta, porque hay aeropuertos que se han cerrado, puertos que se han cerrado, fronteras que se han cerrado y quiera Dios que no volvamos al punto cero con una tercera o cuarta ola. Vamos a ver, Serenita, ¿tiene alguna pregunta? Adri. Fiorella, sí. Sí, hay varios nombres de estas mutaciones, de estas cepas, que ya la gente por ahí puede estar a lo confundida. ¿Cómo son los cuidados? ¿Hay diferentes cuidados de acuerdo a va apareciendo las nuevas variantes o los cuidados siguen siendo los mismos? Sé que varias todavía están siendo estudiadas y hace falta todavía información, pero ¿cuáles serían los cuidados hasta el momento? Todos los que conocemos, la alfa, la delta, la beta, el ómicron, todos ellos son variantes. Entonces, el comportamiento es semejante. Por tanto, los cuidados que tenemos que tener siguen siendo los mismos. Es decir, el distanciamiento social, la higiene de manos, el uso de la mascarilla, el evitar ir a lugares o espacios cerrados, el evitar las aglomeraciones. Son cuidados que valen para todos. Pero, si apareciera una cepa nueva, allí sí, una cepa nueva tiene otras características y seguramente la ciencia nos orientará a qué otros cuidados tenemos que agregar. Pero por ahora, para todas estas variantes, los cuidados siguen siendo los mismos. Hay algunos países que hasta el momento han cerrado las fronteras con algunos lugares donde las nuevas, las variantes ya han reportado casos. ¿Se sabe algo de qué va a pasar aquí en el país? En el país todavía no hay algún paciente con la última variante que conocemos. Entonces, ¿eso hace que podamos estar un poco más tranquilos o también debemos ya tomar precauciones desde este momento? Las precauciones que nosotros tenemos que tomar son básicamente los cuidados personales que nosotros tenemos que tener. La OMS le ha dictado a los países del mundo tres cosas. Uno, le ha pedido que aceleremos el proceso de vacunación. Dos, le ha pedido que aumentemos lo que se llama la vigilancia epidemiológica. Es decir, pedir a los hospitales, centros de salud, postas médicas que reporten los casos positivos. Y tres, le ha pedido a los países que aumenten la secuenciación genómica de los virus que se encuentran para poder hallar allí las nuevas variantes. Porque la única manera de saber si esa variante está en el Perú es haciendo la secuenciación genómica que lamentablemente en el Perú se hace muy poco. Y es por eso que no sabemos si esa variante ya está en el Perú o todavía no ha llegado. Pero lo que sí sabemos, de acuerdo a la experiencia anterior, es que tarde o temprano va a llegar al Perú. Perfecto. Entonces, ya saben ustedes, los cuidados siguen siendo los mismos. Tenemos que ser responsables por nuestro entorno, por nuestras familias. Y ya el gobierno, el Ministerio de Salud, de acuerdo con los estudios que se hagan fuera de estas variantes, sabrá cómo se maneja ya a nivel país. Con el tema de si cierra el ingreso de algunos países, si hay algunos lugares que han regresado a cuarentenas. Entonces, eso también se debe a cómo van avanzando estas variantes en cada uno de los países. ¿Verdad, doctor? Así es. Lo que sabemos es que esta nueva variante, por ejemplo, el caso de Omicron, fue encontrada en Sudáfrica, en un lugar donde los casos estaban en aumento, semana a semana, y se profundizó el estudio y se vio que se trataba de una nueva variante. Entonces, dices muy bien, Adriana, que si el comportamiento de la pandemia en el Perú cambia, seguramente que también tendrán que cambiar las medidas restrictivas. Sin embargo, la experiencia anterior nos ha dicho que en el caso peruano, las medidas restrictivas que tuvimos al comienzo muy draconianas, muy duras, no sirvieron de mucho. ¿Por qué? Porque tenemos más de 200 mil muertos y seguimos siendo entre los primeros países del planeta con más número de muertos por 100 mil habitantes. Quiero aprovechar que estamos conversando con usted, doctor, para que me saque de una duda, porque yo no sé si esta información que le voy a preguntar ahora es algo que está circulando por redes de manera falsa, incentivando la no vacunación de las personas, algunos grupos que no creen en las vacunas. ¿Es verdad, y me dirá usted, doctor, que el 80% de las personas internadas en este momento son personas vacunadas? Fíjese, tenemos un gran porcentaje de, efectivamente, personas que tienen las dos dosis y que están hospitalizadas en la UCI. Y esto tiene relación con un estudio publicado la semana pasada nada más en Israel que ha demostrado por primera vez, y lo ha puesto en blanco y negro, que la protección de las vacunas máximo es de seis meses. Entonces, en nuestro país tenemos muchas personas de 60 años, 70, 80, 50 años, que ya pasó largamente los seis meses de la segunda dosis. Estas personas, por tanto, son vulnerables y están expuestas a suceder la enfermedad y ciertamente están en los hospitales ocupando camas UCI. Y por eso es que hoy sostenemos que tanto la persona que a pesar de tener dos dosis no recibió su tercera dosis, habiendo pasado seis meses, pueden tener la enfermedad y estar en UCI. ¿Cómo los que no se vacunaron también? Justamente el MINS ha estado invitando a la tercera dosis a los que ya pasaron los cinco meses, ¿no? Sí. O sea, los que han pasado los cinco meses están en la tercera dosis, ¿verdad? Porque ya la inmunidad que te dan las vacunas va bajando cuando va pasando el tiempo. Entonces, la tercera dosis es necesaria. Por favor, ingresen a las redes del ministerio, ingresen a las redes para que ustedes sepan en qué momento pueden acudir a un centro de vacunación de acuerdo a su edad o el tiempo que ha pasado para recibir la tercera dosis que lo tienen que hacer, la dosis de refuerzo de todas maneras. Doctor, muchísimas gracias por la información, por despejarnos algunas dudas y por recalcar que los cuidados hasta el momento siguen siendo los mismos. Hay que seguir cuidándonos como siempre. Gracias, doctor. Gracias, Chiorela. Que tengan buen día ambos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Gracias, Adriana. Gracias, Grace. Nos vemos. Muchas gracias, chicas. Y a todos, que tengan un buen día y a cuidarse. Así es.